respondiendo a este llamado del cielo. Que tantas miles de almas se hayan unido con amor en sus corazones para seguir a mis grupos de la cruzada de oración puede ser sólo posible mediante el poder del Espíritu Santo. Vosotros sabréis inmediatamente cuándo una misión de Dios es auténtica por el número de personas que son llamadas y que se unen con una sola en mi santo nombre. No se plantean preguntas, no se solicita dinero, no hay discusiones, simplemente todos se unen por amor a mí. Debido a la respuesta de tantas almas a mi cruzada de oración en tantas naciones ahora les doy esta bendición. Mis amados discípulos me traéis gran alegría y consuelo por la lealtad y la perseverancia que habéis demostrado y os bendigo con el don del Espíritu Santo. Desde este día por cada labor que emprendáis para ayudarme a salvar almas antes de mi segunda venida yo os daré una gracia especial que reconoceréis inmediatamente. Es la gracia de la perseverancia frente a la adversidad. Por favor rezad esta cruzada de oración 92 por la gracia de la perseverancia. Oh querido Jesús, te pido el don de la perseverancia. Te ruego que derrames sobre mí las gracias que necesito para mantener tu santísima palabra. Te pido que me libres de cualquier duda persistente. Te pido que inundes mi alma con amabilidad, paciencia y perseverancia. Ayúdame a permanecer digno cuando sea insultado en tu santo nombre. Hazme fuerte y cúbreme con la gracia de seguir adelante, incluso cuando esté cansado, falto de fuerza y cuando me enfrente con todas las tribulaciones que tenemos por delante mientras trabajo incansablemente para ayudarte a salvar a la humanidad. Amén. Id, mis preciosos seguidores, y sabed que mi corazón arde con amor y alegría mientras yo presencio vuestro amor cuando respondéis a mi llamado. Os amo, os cubro con mi preciosa sangre, vuestro Jesús. Gracias, Señor.